¿Qué tal mi gente? Bueno, aquí vamos a traer un poquito de todo. Las declaraciones de Paola Almedo, las propias de José María Almóguera y es que le han preguntado en la calle e incluso él ha desmentido sus propias palabras o ha intentado hacernos un juego de palabras para que ahora entendamos que tampoco es irreconciliable su relación con su madre. La verdad que yo no sé. No, no lo habéis leído bien, no lo has visto bien. La revista dice algo más. De verdad, yo no sé con quién pretende jugar. Las declaraciones creo que son bastante claras. Sé que las letras son muy frías y puedo entender que no es lo mismo que sentarte en un plató y aclararlo, pero lo que ha quedado claro es que las palabras son las palabras. Y a veces ha dado, bueno, ha dejado claro y ha dado a entender que no quiere saber nada de la madre, que es cada uno por su lado y que ha habido un punto de inflexión que fue en el momento en el que Sálvame, pues bueno, empezó a hablar de su relación con Paola, que le molestó muchísimo, cuando vendió las exclusivas, en fin, todo este tipo de historia que ya para él fue como, esto es para mí irreconciliable. De hecho, lo ha demostrado en los últimos dos o tres años, que prácticamente con su madre la relación ha sido nula y que no ha ejercido ni siquiera de abuela, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver las declaraciones de Paola Olmedo por Europa Press. Hola Paola, ¿has visto la entrevista de José María? ¿Quieres decir algo? No, tampoco. Oye, ¿qué te parece? Oye, parece contenta, ¿eh? Que es verdad que ha habido otras veces que se ha enfadado, que no le ha gustado. Aparte, acaba de terminar de trabajar, si lo estáis viendo, todavía es de día, me imagino que será la hora de por la tarde, ¿no? Las 8, 7 y media, 8, ya cansada de todo el día y no obstante no los está recibiendo mal, ¿eh? Como que ya pasa un poco del tema, ¿no? Es verdad que estaba un poco picada en la anterior exclusiva porque era con una chica con la que aparecía y estaba molesta, pero en esta ocasión es como, wow, ahora me he librado, ¿no? José María, que destrozó Carmen vuestro matrimonio, ¿tú lo has sentido así? ¿Tú has sentido que Carmen haya destrozado vuestro matrimonio? Tú al final... Deja a su madre devastada con esta entrevista, Paola. ¿No te da un poco de pena o te gustaría que se reconciliase él? ¿Tienes miedo a que hable de ti igual y arremeta contra ti igual que lo ha hecho contra su propia madre? ¿Tú tenderías su madre? Bueno, yo creo que aparte de todo esto, yo creo que está hablado. Yo creo que entre ellos, aparte de que ya no estén juntos, está hablado. Yo de ti nunca voy a hablar mal, yo de ti tampoco, ¿vale? Quedamos en eso. Tú eres la madre de mi hijo, tú eres el padre de mi hijo. Vamos a intentar vender cositas, cada uno que venda lo suyo. Tú cuando tengas una pareja, tú cuando te vayas a casar en un futuro de nuevo y ya está. Yo creo que eso está más que hablado y pactado, ¿vale? Creo que entre ellos, dentro de lo que cabe ahí, han acabado de buen rollo, ¿no? Y esto es importante. Es su nieto. Perdón. ¿Tenderías una mano a Carmen para que ejerciera de abuela? Esta es la pregunta que entiendo que hay que hacerla, ¿no? Pero es una pregunta un poco tonta que ni te la va a responder. Es que ella no tiene que hacer eso. Ella no es nadie. O sea, en el tiempo que le toca a José María Almóvera, su hijo, él hará lo que crea conveniente y ella no puede hacer nada. Igual que ella, si se echa un novio y tiene otra suegra, pues, si su hijo está con ella en ese momento, porque le toca por custodia, pues estará con ella y punto, ¿no? Que por ahora no se sabe nada de custodia. Él ha comentado que en caso de que acuda a temas judiciales, perdería un hijo. ¿Qué te parece que José María haya dicho que tú no tienes que decidir con quién está y con quién no puede estar? Ha sido muy duro. ¿No tienes miedo a José María? ¿Le dirías algo? ¿Tú sabías todo esto? ¿Sabías que iba a hablar? Gracias. A ver, entiendo, entiendo el trabajo de los periodistas, pero me ha hecho gracia. Bueno, aquí le preguntan sobre Alejandra Rubio, ¿vale? Porque como están tan pesados con él, claro, después de la exclusiva, como es lógico, cada vez que tienen, aunque sea estos 15 segundos, es, bueno, no le puedo hacer 17 preguntas, pues bueno, le hago una. Venga, ahora, como antes le pregunté no sé qué, ahora la de Alejandra Rubio. Bueno, por lo menos, ¿eh? Por lo menos, aunque sea muy serio, por lo menos se despide. Que hay otros famosos que de verdad lastimosos, que ni siquiera dicen, hola, adiós, tratan como si no fueran nada, ¿eh? Con tu prima, por lo menos. Vale, bueno, por lo menos ha dicho hasta luego. Y ahora, el vídeo, este vídeo en cuestión que vamos a ver a continuación, que, bueno, también es bastante curioso, y es que, como decía anteriormente, José María Almóguera, bueno, desmiente sus propias palabras, como que en ningún momento ha dicho que no se vaya a reconciliar con su madre. Vamos a verlo. Como veis, tiene el mismo polo gris, es decir, el vídeo de antes era como anocheciendo, atardeciendo, anocheciendo, y aquí lo vemos como de día, muy de día, de por la mañana, ¿no? Es decir, que van intentando hacerle las preguntas, las pocas preguntas que le pueden hacer en cuestión de segundos, porque no sabe por dónde te va a aparecer y es, nada más que lo ven, corren hacia él, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás después de esta entrevista primera que has dado? Bueno, la segunda, pero en la que hablas en... En solitario se refiere. Primera persona de tu madre, una entrevista en la que dejas... Se ve incómodo, le sonríes, sigue hacia adelante, se ve incómodo, pero es que yo lo que digo es, de verdad que te merece la pena, y me imagino que sí, ¿no? Te merece la pena estos malos ratitos, que esto es para toda la vida, o sea, nos penséis ahora, bueno, sí, es verdad que esta semana van a estar más a full, la semana que viene también, pero que dependiendo también de si la madre responde, que tal que cual, que seguramente sí, y si no, te lo hará un blog hablando de su sobrino, pero de verdad que le merece la pena todo este jaleo, porque fijaros, la hermana, es decir, la hija de Carmen Borrego, como nunca ha hablado, es verdad que alguna vez le preguntan y tal, pero ni sale ni nada, y si sobre todo no responde nada, normalmente es que ni sale en ningún sitio, ¿no? Porque al final no son declaraciones, es anónima, catalogada como anónima, y claro, él no, él ya, quieras que no, ya ha dado varias exclusivas en portada. Es claro que no va a haber reconciliación, por lo menos ahora. ¿Has leído? Sí. Bueno, si es lo que habéis sacado, a lo mejor no lo habéis leído bien. Si es lo que habéis sacado, no lo habéis leído bien, que por cierto, es que no me conozco ni la voz, de lo poco que habla, ¿eh? Que no lo hemos leído bien. Pues nada, José María, es que somos tontos, somos tontos, que es irreconciliable, que no quiero saber nada de ella, en fin, todas las cositas que has dicho, sino con palabras textuales, básicamente lo que ha dado a entender, que cada uno por su lado, que mejor así, que no la echas en falta, yo no sé, si tú no echas en falta a alguien, es que no quiere volver con esa persona, me he acostumbrado a estar sin ella, no sé, ¿vale? No la hemos leído bien, José María. Bueno, que de momento, reconciliación, cierras la puerta. Leerla bien, tranquilamente, varias veces y ya está, no tengo nada... Ah, que hay que leerla varias veces para entender que no, hombre, que ahora es al revés, que sin problema. Por eso no saludaste a tu madre el otro día, claro, porque le estaba clavando una exclusiva por detrás, a la espalda. Nada más que decir. Otra. Has dicho que no confías en tu madre. Y que no defiendo a Carmen, ¿eh? Una entrevista dura, ¿o no crees que es dudar? Creo que hay más que eso. Sí. Creo que deberíais de leerla bien, para que veáis en los estadounidenses. El problema de José María es que contigo pero sin ti, blanco pero negro. No, muchachos, si tú crees que la gente no te entiende, yo entendería que te sientes en un de viernes, definitivamente, y aclares por tu boca todo lo que tú quieras. Pero en una revista que queda frío, que queda como puñalada trapera, que queda ahí como palabras vacías, sin poder explicarte, sin poder, algunos periodistas que te pregunten desde su punto de vista según qué cosa. Creo que si hiciera eso, lo podíamos empatizar. Podemos empatizar, pero claro, él queda como que... No lo escuchamos, no sabemos qué voz tiene. Son casi casi las primeras declaraciones que habla más de medio minuto. No había escuchado prácticamente hablar más que hasta luego, hola, no, na, si, no, monosílabo. ...que se ha estado y ya está. Sí, 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 también. No pasa nada, pero leerla bien. Sí, sí, también quieres decir que tú has sufrido mucho, que nadie de tu familia te ha apoyado, y eso es a lo que te refieres. Leerla, no tengo más que decir. Si la hemos leído... Pues ya está, eso es lo que tengo que decir, lo que pone ahí. Bueno, ¿y cómo estás tú? Bien. ¿Qué puede decir? Tenías... Bien, con más dinero en el bolsillo, ¿cómo va a estar? La necesidad de que todo, de que la gente supiera qué pensabas... Lo pone todo ahí ya, de verdad, que es que no tengo nada más que decir. Cuidado, usted. Cuidado con... Bueno, sí puedes pasar. ¿Y qué esperas? Cuidado, 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 pasar. Bueno, pues... Aparte de ver la entrevista... Ojo, que este lo está saltando en rojo, ¿eh? Lo hemos visto, ¿eh? Que te lo ha saltado en rojo. ¿Qué esperas de tu madre cuando la leas? Preguntárselo a ella. Yo no tengo nada que decir. Preguntárselo a ella, ¿eh? Es decir... ¿Cómo crees que le va a sentar todas las cosas que has dicho? Porque es una entrevista dura. Bueno... De verdad que no tengo nada que decir. Muchas gracias. Pero si acabas de hacer una entrevista... Sí, por eso la he hecho. Y la he... Sí, sí, sí. Y ya he dicho todo lo que tenía que decir ahí. Y está muy bien, pero te pregunto un poco... Lo que crees que... Perdón. ¿Qué va a decir tu madre? Cuidado. Sí. Paola, ¿qué crees que va a decir Paola? Que también hablas de ella. No lo sé. No tengo ni idea. Ahora ya es súper incómodo porque ya la ha pillado en rojo. Están pasando coche. No puede pasar. Y es... Bueno, ahora ya tengo que responderle. Te sorprendió su entrevista. Bueno, pero que no tengo nada... De verdad. No tengo nada más que decir ahora. Ya lo leéis ahí. Y es lo que tengo que decir. Y ya está. Emocionalmente te sientes satisfecho por haberla... Por haberla... Haberla de la entrevista. Yo soy tranquilo. Ya está. No tengo nada más que decir. Tienes esta necesidad de decirlo. Que la gente supiera lo que... Incomodo, ¿eh? Lo que ha pasado. Bueno, de verdad. Es que no tengo nada que decir. Muchas gracias. ¿Vamos a ver algún plato de televisión? No lo sé. No tengo nada que decir. Bueno, en un principio el hecho de que haya dicho no lo sé. Yo sigo pensando que aunque a él no le gustan los platos... Ostras. No es lo mismo que te paguen 20.000 euros que 120.000 euros. También os digo. Yo no creo que no. Al final se está acostumbrando a hablar delante de cámara, ¿no? Luego se verá y dirá. Bueno, pues ya está. No está tan mal. Bueno, voy a intentarlo, ¿no? Lo animarán. Es que, claro, su trabajo es un trabajo currante del montón. Que aunque trabaja en la televisión, detrás de las cámaras... Los trabajos... La maquilladora es como una maquilladora de un centro estética. Y el que está detrás de cámara es igual que un electricista en albañil. Una limpiadora, un limpiador o lo que sea. O sea, que realmente no es lo mismo. Cuando te desfraccion por delante, más de 100.000 euros por una entrevista, yo creo que va a ir, ¿eh? No esté bien, no esté bien y ya no. De hecho, creo que está confirmada... Está confirmada otra persona, no me acuerdo ahora mismo quién, pero para de viernes no está confirmada. Tengo ni idea. No lo sabes. No lo sé. Te amo. No lo sé. No creo. Y a ti, tía Terelu, ¿cómo crees? Cuidado. A ti, tía Terelu, ¿cómo crees? Yo espero que no le sienta mal a nadie, ya está. Porque no es una cosa... Bueno, aquí acaba el corte y la verdad que, bueno, no me lo esperaba. Hablado más de la cuenta, es verdad, porque la han perseguido durante mucho tiempo. Pero bueno, no sé qué opináis al respecto. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!